Gal Gadot fue testigo en la investigación que se siguió en contra de Josh Whedon, director de Justice League, acusado de tener un mal comportamiento durante el rodaje como integrante del reparto de la película Justice League. Gal Gadot participó en la investigación que sigue Warner Media a la producción, luego de que en julio de este año, el actor Ray Fisher acusara públicamente al director Josh Whedon y los productores Jeff Johns y John Berg de tener una mala conducta en el set de filmación. Sé que han hecho una investigación muy exhaustiva, incluso sobre el tiempo que pasé con ellos, confirmó la actriz israelí este jueves, durante una entrevista para el podcast de Variety e iHeart de Big Ticket. Todo empezó con un Twitter Ray Fisher, quien dijo que el trato de Joshua Whedon para con los actores y el staff era asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. También acusó a John Berg, copresidente de producción de Warner Brothers, y a Jeff Johns, expresidente y director creativo de DC Entertainment, de haber permitido dicha conducta inapropiada. Joshua Adonson, said treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, un profesional, incompletely inacceptable. It was enabled in many ways, by Jeff Johns and John Berg. Accountability Entertainment y aunque el director de Justice League se negó a comentar sobre las acusaciones de Fisher y de que Berga asegurara que era categóricamente falso que permitiéramos cualquier comportamiento poco profesional, lo cierto es que Warner Media decidió hacer una investigación al respecto. Meses después, el 11 de diciembre, Warner Media emitió un comunicado, asegurando que habían concluido con la famosa investigación. En su momento, Gal Gadot había confirmado a Los Ángeles Times que su experiencia con el director no había sido agradable. Tuve mi propia experiencia con, Whedon, que no fue la mejor, pero me encargué de eso cuando sucedió. Se lo hice saber a los superiores y ellos se encargaron de ello. Pero estoy feliz de que Ray diga su verdad. La investigación de Warner Media sobre la película La Liga de la Justicia ha concluido y se han tomado medidas correctivas. Se lee en el documento, en el que por cierto, no se especifica ni qué hallazgos tuvieron ni lo que implican las acciones correctivas. The following was related to me on behalf of arroba Warner Media at 5 p.m. today, the investigation of Justice League is now complete, it has lead to remedial action. San web sin, en sandatistil2come.com a 13 por su parte, Fisher compartió vía Twitter un documento que le envió Warner Media, donde se le agradecía por haber alzado la voz. Warner Media aprecia que haya tenido el valor de presentarse y ayudar a la empresa a crear un entorno de trabajo inclusivo y equitativo para sus empleados y socios. Fisher agregó, todavía hay conversaciones que se deben tener y resoluciones que se deben encontrar. Mientras, la propia Gal Gadot no conoce los resultados de la investigación ni entiende a qué se refieren con lo de medidas correctivas. Tampoco sé lo que eso significa. Tengo curiosidad por saber cuál será el resultado, dijo la actriz Avarietti.